Hola, buenas chicos y chicas Estoy aquí para hablaros de la crema de triple acción normal grasa Creo que ahora tiene otra imagen, otro formato Yo esta me compré dos porque la otra no la encontraba Y luego la encontré y entonces pues esta me ha quedado de las de antes Es una crema de pieles normal grasa Es hidratante, nutritiva y protectora Que lleva filtro protector de 6, es poquito Pero bueno, ahora para invierno pues la verdad es que viene bien Porque tampoco hace mucho sol Pero es importante tanto hidratarnos la piel como protegerla Porque aunque no haya sol, está ahí Es gel crema textura ligera Si que es verdad que tú la extiendes Se absorbe bastante rápido No te deja la sensación de pesada o grasa Te dice que es un gel crema de uso diario para pieles normales grasas Aporta hidratación y nutrición en profundidad Se absorbe rápidamente, no deja sensación grasa Previene el fotoenvejecimiento cutáneo No te pone nada más la verdad A mí creo que esta crema cuesta 2 euros Viene en 50 mililitros Viene con la tapita esta Típica de siempre ¿Vale? Viene bastante llena Ya como veis yo he empezado a utilizarla ya Ya lo ves Ahí la tenemos A mí me gusta mucho la verdad Se extiende Hace falta muy poquito para toda la cara Se extiende muy bien Así que nada más chicos Simplemente pues eso Compartir con vosotros mi opinión acerca de De esta crema Que cuesta 2 euritos Y ya está Simplemente Sí que pues es una crema que Por ejemplo Sí que la recomiendo ¿Vale? Yo no estoy habituada a echarme cremas Lo único que Sí que es verdad que de vez en cuando Me hace falta Darme crema realmente Que me nutra la piel Y es Calidad precio Está estupendamente Así que nada más chicos Muchas gracias Así que paséis un buen día